Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir, solo quedan los recuerdos por vivir. Hola amigos, soy Lali y me encuentro en Chile lista para participar de La Teletón Cantando. Invito a todos ustedes a colaborar en esta cruzada de todos en La Teletón. El abrazo de todos. Vamos a fiebre mucha onda muchachos, mucho cariño con todos los artistas. Esta noche en La Teletón, nos vemos en este escenario. Lali, estás preciosa Lali. Gracias, vos también, en el rojo vivo. Ah, sí o no. Muy bien, muy linda. Uy, ¿y cómo están los nervios? ¿Estás contenta? Supimos que estuviste ensañando también con un cuerpo de bailarines. ¿Cómo salió todo? Desde ya con mis bailarinas, también traídas exclusivamente de Argentina, preparamos un show que esperemos que guste mucho. Estamos muy felices de estar acá. Estoy muy feliz de colaborar con la música, que es lo que hago. Y es muy lindo que me hayan convocado, muy feliz. Además que están todos con mucha expectativa de verte. Tú tienes un público importante, juvenil. Vamos a ver qué sucede. Quiero saber si tienen energía, eso es importante. O sea, olvídate, demasiada energía. Les va a encantar tu show y yo voy a ir ahora con Ginito, que está por ahí también. ¿Cómo estamos, Gino? ¿Con quién estás? Eh, mira, la tengo pasada espectacular. Soy lo que ves.